En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, Si tú quieres puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo, Si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, No se lo cuentes a nadie, Pero para que conste ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho Que Jesús no podía entrar ya abiertamente en la ciudad, Sino que se quedaba afuera en lugares solitarios A donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor En tiempos de Jesús la lepra era visto no solamente como una enfermedad, Sino un castigo divino por algún pecado. Se veía como alguien impuro y la gente no se les acercaba ni siquiera para curarlos. Entonces Jesús toma un riesgo, Toma una actitud muy diferente que es tocar al leproso. Pero la actitud de este leproso también es con mucha humildad. Señor, si tú quieres puedes curarme. Es esa disponibilidad de decir, Yo creo que tú puedes, Señor. Basta que tú lo digas. Así como aquel centurión que le decía, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces este tipo de actitudes Se requieren para conseguir los favores que le pedimos a Dios. Humildad está en ti, Señor. Tú no estás obligado a concederme lo que yo te pido. Yo tengo que hacer lo que tú me pidas. Entonces fijémonos cómo Él se pone en esta actitud. Jesús le dice, si quiero, queda curado. Pero luego lo manda con el sacerdote. Ve con el sacerdote y este hombre va. El Señor puede curarnos. Si pasas por algún momento difícil, el Señor puede hacerlo. Sobre todo, atención a esto, si crees que no puedes salir de un pecado, que caes mucho en un vicio, en un apego desordenado, alguna cosa que dices tú, es que no puedo superar esto, dile al Señor, Señor, si tú quieres puedes curarme. Y cúrame de todo lo que está en mi pasado y que me lleva también a debilitarme y actuar de esta manera que no te agrada, que no te gusta, que te ofende. Y entonces el Señor puede tocarnos porque Jesús es la pureza. Jesús no iba a ser manchado por aquel hombre, sino que al revés, la pureza de Cristo la iba a transmitir. Pero hay que acercarnos al Señor. Acerquémonos a Jesús de manera especial en la visita al Santísimo, en la Santa Misa y en la oración. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. ¡Feliz domingo!